Sábado de la 25ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 43 al 45 En aquel tiempo como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía Este dijo a sus discípulos presten mucha atención a lo que les voy a decir El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres Pero ellos no entendieron estas palabras pues un velo les ocultaba su sentido Y se les volvía incomprensibles Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de Lucas recoge en el texto que acabamos de leer el segundo anuncio de la pasión Que Jesús hizo a sus discípulos Es un Evangelio duro y exigente Porque está construido en forma de contraste El contraste entre la admiración que la gente que elogiaba a Jesús por lo que hacía Y el rechazo de los que precisamente por lo que hacía querían matarlo La conducta de Jesús no pasó desapercibida Ni resultó indiferente Todo lo contrario Jesús provocó al mismo tiempo La máxima admiración y el máximo rechazo En la vida no se puede pretender contentar a todos Ni estar bien con todo el mundo Es decir La pretendida neutralidad que algunos quieren es sencillamente imposible El silencio y la pasividad de los neutrales, injuenos o cobardes Es tomar postura a favor del que tiene más poder Tenía razón Martín Luterquín cuando dijo No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos Lo que más destaca este Evangelio es la incomprensión y el miedo de los discípulos Ellos se habían hecho ilusiones falsas con el Evangelio que los había llamado y escogido Y también se habían montado fantasías de éxitos y de importancia con el asunto del reino Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano La petición de los CBD y el enfrentamiento que aquello provocó son indicaciones elocuentes Ciertamente las aspiraciones de los discípulos no coincidían con el proyecto de Jesús Es algo que nos ocurre a todos El lenguaje de Jesús nos resulta oscuro No captamos su sentido y sobre todo nos da miedo Nunca lo decimos, pero nos da miedo Nos da miedo pensar que de nosotros se diga lo que se dijo de Jesús Nos da miedo que la religión nos rechace como rechazó a Jesús Nos produce aún más miedo perder el cargo, vernos metidos en líos que se nos tenga por sospechosos o indeseables Nos cuesta reconocerlo, pero los miedos de aquellos hombres son nuestros miedos Los miedos de todos, los deseos que ocultamos y el miedo que nos sella la boca para ciertos asuntos y indeterminados temas Esos deseos y esos miedos son tan feos y tan impresentables que los disfrazamos como sea de lo que sea El disfraz más frecuente es el que nos proporciona las motivaciones religiosas Y así por la fidelidad a mi vocación o a lo que dijo el Papa Ocultamos cosas que jamás se deberían ocultar Es el disfraz de los prudentes Lo que hacen imposible que la sociedad canallas se perpetúe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones